Dios obtenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Recuerda todo el camino del Señor, tu Dios. Con serpientes abrazadoras y alacranas, un sequeral sin una boca de agua. Y el tresor más grande de la Iglesia no son ni las obras de arte, ni las grandes custodias. Que eixen al carrer estos días, ni tampoc els signes culturals que acompanyen la celebració del corpus. El gran tresor de la Iglesia és precisament el que és el centre, el centre de tota la celebració, que és el sacrament de l'Eucaristia. Sólo en el sol, el sol, el sol, el sol, el sol y el sol. El sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol. En representación del Partido Judicial de San Francisco. Y desde entonces ha asumido diferentes responsabilidades. Agradecido por poder dirigirme a ustedes en este lugar. Gracias por la invitación y gracias por este inolvidable privilegio, señor Presidenta Mix del Corpus. Para mí, que esta modesta voz habite unos segundos en estos muros cargados de historia y de espiritualidad es un regalo inesperado de esos que afortunadamente te tienen reservada la vida. Que este lugar, este maravilloso lugar, sea testigo de una de mis últimas intervenciones como Presidente de la Diputación insisto que es un regalo y un privilegio. Gracias otra vez, gracias infinitas a todas las personas que lo habéis hecho posible. Gracias a los corpusianos y gracias especialmente, evidentemente, a Mix del Corpus. Gracias.